Siguiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Doc. ¿Cómo está? Está guapo usted, ¿no? Buena. ¿Sí le hizo el almuerzo a su esposa ayer? ¿Su esposa sí le hizo el almuerzo ayer y que usted estaba pidiendo comida por ahí? Yo también cocino riscosis, ¿sabe? Diga, niña. Para que me vea el doctor, por favor. ¿Quién es el doctor? No, primero tengo que verla yo, ¿ok? Primero por acá. Porque esta es la sala de emergencia. Todas las personas que están atrás les informan que esta es la sala de emergencia. Primero es conmigo, ¿ok? ¿Vale? ¿Vale? Para que me tomen los signos, por favor. Tiene una cita con una chica por acá. Ok. Si hay emergencia, se lo paso. Si no la atiendo yo, ¿yo? No, es que ya me vio. Ya venía, que estoy hablando con el doctor. ¿Sí la puedo ver yo? ¿Es algo sencillo o sí? Por lo visto, sí, porque la niña tiene buen semblante. Bonita la muchacha. ¿Cómo se llama usted? Pamela. ¿Pamela qué? H. H. ¿H cómo? Con H. H-A-C-H. Ay, ese nombre. ¿Dónde lo sacaron? Qué nombre tan raro. El doctor ya me vio, sino que me dijo que... A ver, niña. Primero con pausa. Apenas te estoy preguntando el nombre, ¿sí? Ay, Doc, ese franquito que está allá, póngamelo para allá, así no, San Marlito. Ay, pero mire cómo se agacha. ¿Sí fue para el gimnasio usted hoy? ¿Fue para el gimnasio? Sí, sí. Buenas mañanas. Está guapo, ¿sí saben? Gracias. Como que o está adelgazando o la ropa se está encogiendo. Voy a dieta. Amiga. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!